Top 5 Misterios Sin Resolver de Pokémon En 1998, una serie televisiva presentó a un joven de 10 años con un reedor amarillo teniendo grandes aventuras en el mundo. Pokémon Han pasado muchos años desde el origen de la serie. Hemos visto varios Pokémones, distintas ciudades, pueblos y cómo Ash se ha convertido en un gran maestro Pokémon. Pero les pregunto algo, ¿creen que la serie ha sido bien explicada? O más bien, ¿ha dejado algunos vacíos argumentales? Preguntas que quizás nunca sabremos hasta que sus creadores se atrevan a responderlas. Disfruta de nuestro Top de Misterios Sin Resolver de Pokémon. Y no olvides suscribirte si te interesa conocer las respuestas porque estaremos atentos si los creadores se atreven a darlas. Bienvenido a Playover. A todo gas, viejo. 1. ¿Quién es el papá de Ash? ¡Wow! ¡No puedo esperar a ser entrenador Pokémon! Empecemos con lo que muchos llegaron a escuchar en los primeros capítulos, pero nunca se supo más. El papá de Ash. Tu padre se tardó cuatro días para llegar ahí cuando hizo su entrenamiento. ¡Ay, él está...! La mamá lo describe como un hombre que empezó su viaje para ser un maestro Pokémon, dejándola a ella embarazada, junto al papá de Nelson cuando fue a comprar cigarrillos. Bueno, fui a comprar cigarrillos. ¿Quieren volverlos? ¡Son para mí! Siguiendo las pasos de un hombre misterioso, el abuelo de Ash siempre se esperó que en alguna liga u oportunidad se topara con él. Creo que ganaste. Creo que sí. ¡Felicitaciones! Han pasado más de 20 años y ni se ha nombrado a ese hombre. ¿El resultado? Se han creado muchas teorías conspirativas al respecto. La que llegó a ser más sonada es que Giovanni, el líder del equipo Rocket, era su papá. Y bien, ¿todo el equipo está ahí? ¡Sí, señor! Y por mucho tiempo la teoría se mantuvo hasta que en una oportunidad se vieron frente a frente y no existió ninguna clase de reacción. Algo que elimina todas las teorías, porque lo más lógico es que se reconocieran. Otra más absurda es que el profesor Oak sea su papá, pero también estaba mal formada teniendo en cuenta la diferencia de edad entre su mamá y él. La falta de empatía entre los dos y lo más grotesco, Ash sería tío de su rival Gary. Equipo rudo. Gary, tal parece que el entrenamiento que has realizado empieza a dar frutos y... Dos. ¿Qué le pasó a Brook con la profesora Ivy? ¡Quien sí! Ay, Brook, ¿qué haremos contigo, amigo? El personaje más enamoradizo cuando buscas en el diccionario Pokémon, Frenson, sale una foto de él. El moreno todo uso que cocina, lava, atiende médicos, sabe luchar, líder de gimnasio y figura paterna de seis hermanos. ¡Billy, cómo están todos! ¡Bien! Todos se parecen a Brook. Al conocer a la sexy y llamativa profesora Ivy, para nuestra sorpresa le caía muy bien Brook. Cada ellos y eso me hace muy feliz. ¡Oh! Todos imaginamos que seguirían juntos y tendrían una familia siendo Brook, el encargado de mantener la casa limpia y la profesora... ...quien traería el pan al hogar. Pero, por algún motivo no pasó nada y cuando le preguntan él, solo responde... ¡No mencionen ese nombre! ¡Se llevó a mi sombrilla! Ya siendo adultos, podemos formular tres teorías. Brook le hizo una propuesta indecente la cual le da mucha vergüenza compartir, como ponerse un disfraz de banana y ella de conejo y gritar... ...es el día del plátano y que ella responda... ¡Chicheñol! Dos. Resulta que todo el tiempo fue usado y solo lo vio como un amigo y le llegó con Brook... ...te presento a mi novio y ¡puf! ¡Corazón roto! O tres. Ella fue la que le llegó con la propuesta indecente... ...o cuando iban a entrar en acción, le salió con un digler entre las piernas. ¡Profesor Eevee, mire! ¡Profesor Eevee, mire! Sea cual sea la verdad, lo único que sabemos es que no lo sabremos. Tres. ¿Qué pasó con la Pokebola GS? No hemos podido descubrir la razón de eso, ni muchas cosas más sobre esa Pokebola, lo siento. Al comenzar las aventuras en la Liga Yoto, a Ash y a sus amigos, se les entregó una rara Pokebola, la Pokebola GS... ...la cual no se podía enviar por los cubos dimensionales debido a su rareza y pensándolo. Es un mundo donde los niños de 10 años caminan, pero tienen la tecnología para teletransportar Pokebolas. Me encanta el progreso animalista o Pokémon bolista en este caso de ese universo. Se cuenta que en la Pokebola se encuentra un Pokémon muy poderoso, pero era imposible de abrir. Lo intentamos con sierras, martillos, palancas, ceguetas, taladros... Y por más que la investigaban, no se tenía muchos datos. Después se la llevan a un experto. ¿Qué tiene? ¡Vaya! ¡Esa bola es...! ¡Voy a explotar...! El cual era César, un artesano de Pokebolas, y en ese momento, nos despedimos para siempre de este enigma. Nunca fue nombrada nuevamente. Cuatro. ¿Ash es un ser sobrehumano? ¿También se conoce como ratón eléctrico? Es algo tímido, pero a veces... Todos creen que Pokémon es una serie basada en animales de todo tipo con diferentes habilidades especiales, pero no. ¡No! ¡De qué hablas! Realmente están equivocados. Se trata de un niño que vive en un mundo con animales de todo tipo con diferentes habilidades especiales que posee superpoderes. ¡Incluso más increíbles que los de los mismos Pokémones! ¿Creen que exagero? Pues me tomaré la molestia de comparar a Ash contigo. ¿Tú soportarías ataques eléctricos uno tras otro? ¡Sos amigos! ¿Cargarías a un cochino joven con las manos estiradas? ¿Levantarías a un hipopótamo bebé con la frente? ¿Has tenido encuentros cercanos con los dioses? En la serie de Pokémon, es más común ver a los Pokémones enfermos que al mismo Ash. ¿Convertir a Pikachu en un Raichu? ¿Entonces podría ser tan fuerte como para ganar? Tienes que pensarlo bien antes de usar... Si aún no piensas que es un superhumano, tranquilos, les dejé lo mejor para el final. ¿Todavía no creen que es un sobrehumano? Ahora quiero que vayan caminando y navegando de pueblo en pueblo, conozcan el mundo, nunca tomen un avión, si acaso Pokémones voladores, pero que no vayan tan rápido. Atrapen Pokémones, tengan aventuras, ganen duelos de gimnasio, consigan todas las medallas y participen en múltiples torneos, todo eso sin pasar de los 10 años. En Pokémon hemos llegado a ver celebraciones de ese mundo, incluso algunas de nuestro mundo con especiales de Navidad, tres hasta donde sé. Lo interesante es que hemos visto tres especiales de Navidad, eso significa que han pasado tres años por lo menos, pero no. Pasan las generaciones y sale el mismo narrador diciendo, él es Ash, un chico de 10 años, llegando hacia alguna aventura tropical, y los narradores como yo estamos metidos en esta cabina. Han pasado 20 años y Ash aún tiene 10 años, ¿será que posee un caso parecido al de Benjamin Button? Pero en vez de volverse más joven, ¿se mantiene con la misma edad? Nació de 30, cuando cumplió los fiestas, después de recuvenecer 20 años con su madre, se quedó estancado en esa edad, ¿será posible? ¿Tienes mucho tiempo de ocio y quieres hacer un experimento? Es este. Observa cuántos días pasan en la serie, hay capítulos que abarcan hasta una semana, y nadie hace nada al respecto. En Digimon crecieron, en Dragon Ball crecieron, Super Campeones crecieron. ¿Qué esperará Pokémon para que sus personajes crezcan? La afamada serie de Pokémon viene con más misterios de los mencionados, pero realmente, algunos son solo formas de crear conexión. Existen misterios en la serie que se pueden resolver con sus videojuegos, otros viendo el manga. ¿Te gustaría saber qué misterios juntan el videojuego con la serie? Déjalo abajo en tus comentarios. No temas mencionar alguna clase de misterio o duda que tenga la serie y que no mencionamos. Quizás alguien sepa la respuesta y comente, y más que eso, creemos hipótesis. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta de las preguntas dadas? Las respuestas más creativas las compartiremos en nuestro próximo video. Un gran saludo para estos guerreros. Un gran saludo para estos guerreros.